Otra panorámica del valle. Hemos visto también águila real, halcón peregrino, pájaros de la montaña. Buenos días amigos, nos encontramos en el nacimiento del río Castil, el área escogida para la reintroducción del Guipaetus barbatus. Hoy no ha habido la climatología, no nos acompaña mucho, pero lo hemos podido ver y fotografiar. Estamos en el nacimiento del río Castil. Seguiremos nuestra ruta. Otra panorámica del valle, nacimiento del río Castil. Hemos tenido la suerte de fotografiar un carantagueso. A larga distancia, no acompaña la luz y la foto no es muy nítida. Pero sí, sí que se ve, lo he podido, con mi alargador de mi cámara, he podido observar que sí que es. Así que contentos nos vamos, después de ver a limoches, buitres, por fin. Buenos días amigos, nos encontramos en el nacimiento del río Castil, El área del año 80 se extinguió el que habrá estado eso y ahora hay un plan de reintroducción en el cual tenemos dos parejas reproductoras hasta el momento. Hemos tenido una suerte de fotografías de lejos, no es muy buena calidad, luego lo colgaré en el blog y nada de decir que esto es una pasada, era una de mis ilusiones venir aquí. El clima y el tiempo nos acompaña, pero podemos ir viendo el paisaje un poco más hacia la derecha, un poco más hacia allá, el cambio, el paraguas también, perdóname. Ahí tenemos claramente el cambio, el cambio de la construcción, nada, y todos los bajos también, los objetivos de la construcción y nada, y hacer un llamamiento al tema de los los objetivos de la construcción y nada, en esta zona. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.